El siguiente es el Citrus, Sony Citrus, que también está excelentísimo, es una mezcla de aceites esenciales, que a mí me vino gratis cuando compré el difusor, comprabas creo que, no me acuerdo si era el ROM o era uno de los difusores, y te venía Sony Citrus, y creo que también era el Island Mint, creo que eran estos dos precisamente, los que venían cuando comprabas este difusor, y ¿qué creen? Me encanta, me fascina, de verdad, este es el aceite de felicidad, felicidad total, o sea, ¿ustedes qué sienten cuando ponen limón? Felicidad total, pues esto es como que el siguiente nivel de la felicidad total de los cítricos. Ay, qué rico, al unir los aromas brillantes de los populares aceites de CPTG de doTERRA, menta, fíjense, toronja, naranja silvestre, y un toque de menta, capturan la esencia de unas vacaciones perfectas en Sony Citrus, un recordatorio inspirador de optimismo, felicidad, y esperanza, de un verano glorioso. Sony Citrus, rico en limonino, es el complemento aromático perfecto para tu estilo de vida feliz y activo, o sea, ahí donde está estudiando tus hijos, pon el difusor, haz aromatizantes en spray para tu colcha, para tu cama, para tus sillones, para tu alfombra, a mí me encanta poner ese tipo de aceites esenciales que son como para la limpieza, me gusta el bicarbonato de sodio, le pongo unas gotitas ahí y lo rocío en mi alfombra, y ya después ya la puedo aspirar, bueno, es súper versátil, ay no, qué riquísimo. En el difusor, cuando llegan visitas, es un aroma que se expande en toda la habitación. Es perfecto para tu estilo de vida feliz y activo. La mezcla de aceites esenciales también aumenta el poder de cualquier producto de limpieza para el hogar. Entonces, igual vas a querer limpiar superficies en tu cocina, usarlo para la limpieza del hogar, al mismo tiempo que proporciona un aroma fresco y tentador. O sea, aquí venía un consejito, decía déjalo y cambia. ¿Estás cansado de los aerosoles de fragancias artificiales? Crea tu propio spray para habitaciones con Sony Citrus y añade un poco de alegría veraniega a tu hogar. Combina agua destilada, amemalis y Sony Citrus en una botella con atomizador y rocíalo donde quieras, es lo máximo. Sony Citrus energiza y refresca tu ambiente, ayuda a crear un ambiente radiante, de veras. O sea, aquí les invito a que tomen esta foto, esta foto de un hágalo usted mismo, refrescos para el triturador de basura. Aquí en Estados Unidos se acostumbra a, están esas cosas que son trituradores de la basura en los lavamanos de la cocina. Y entonces te explica cómo hacer estos refresquitos para que se despegue toda la cochinada y huela rico. Entonces, tomen la foto, no se los voy a leer porque ya vamos atrasados. Y en qué más nos ayuda, encontré esta pequeña fichita que está del lado derecho, que me encantan. Nos ayuda a mejorar el estado de ánimo, sentirnos energizados. Nos ayuda a abrir las vías respiratorias, lo acabo de comprobar. Nos apoya en el sistema digestivo con gases. Si esto no dice que se puede tomar, porque no dice que se puede tomar, se puede utilizar tópicamente, directamente en la pancita y alrededor del ombligo, en movimientos del lado de las manecillas del reloj para apoyar a la parte digestiva. Claridad mental, enfoque con la menta y con el mucho limoneno que tiene, con la naranja y la toronja, está perfecto. También nos apoya para, ¿qué dice? Es un aceite que te hace brillar, que te sientas que iluminas. Este, ¿qué dice aquí? Sentimientos que nos puede apoyar es cuando te sientes inconforme, frío, negativo, con miedo, con problemas, confuso. Esos sentimientos negativos para que tú te sientas warm, es como que te sientas calientito, tibio, agradable, en una situación muy agradable, con abundancia, con alegría, que te sientas vivo, radiante y entusiasta. O sea, me encanta cuando veo la parte emocional, porque acuérdense que todos los aceites de doTERRA, todos tienen beneficio a nivel emociones. Gracias.